Está con don Víctor Aguilar, que el fin de semana escuché que casi lo matan. Dice que anda un... Bueno, yo lo vi, mostró un fuerte golpe que le dieron en la cabeza, le rajaron la cabeza. Pero dijo que al principio no sintió el golpe. Se lo escuché a él. Que no sintió el golpe, que llegó a la casa, le dio cuenta que era un montón de sangre que botaba. ¿Verdad? Un montón de sangre que botaba. Y le hicieron, no me recuerdo cuántos puntos. ¿Cuántos puntos? Le llevaron al hospital, pero estaba como dormido porque dice que en el principio no sentía. Vamos con Dilsey Paz sobre este anuncio que hace don Víctor Aguilar esta mañana sobre el tema de los taxistas. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios y muy buenos días. En este momento nos acompaña el señor Víctor Aguilar, presidente de Ataxis. Antes que todo, don Víctor, ¿cómo se siente usted luego del golpe recibido hace unos días? Bueno, muy buenos días a don Eduardo, a Carolina y a la licenciada César Mejía. Pues la verdad que ya un poco mejor, gracias a Dios, va porque Dios lo cuida cuando uno anda haciendo las cosas bien. Ahora Víctor, algo muy importante y es que ustedes, los taxistas, van a paro nacional. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones de ir al paro es porque realmente, mire, esto es lo que están viendo aquí. Si usted mira carros que van pasando aquí, ya rato estamos viendo pailitas que van sin ninguna vía de seguridad, con 12, 13, 14 personas. Carros particulares que se dicen llamar VIP, que quieren hacer el papel de taxi, que también andan sin ninguna vía de seguridad. Aparte de eso, le andan cobrando exagerado a la población, al pasajero. Y eso los está cayendo a nosotros, porque si usted agarra un carro de aquí a su canal, al canal donde usted trabaja, ya puede ser hasta una pailita, pero usted le llama taxi porque le hizo una carrera. Ya viene que uno lo tiene en el sentimiento de que cuando se monta un carro y paga es un taxi. Sí, entonces ese es el motivo, porque hay una competencia desleal y a nosotros no los están dejando trabajar. Mire, yo creo que van tres semanas desde que empezó este pilotaje y se puede imaginar usted que creo que van de 150 a 160 carros aprobados. Es una exageración. ¿Y los demás compañeros que no están laburando? ¿Y los demás compañeros que no están laburando? O sea, imagínese que prácticamente digamos que no están laburando 7.100 acá. 7.100 hay 7.300 taxis acá en Tegucigalpa, pero póngale que 7.100 no están laburando. También, Víctor, se habla de unas reuniones en Ciguatepeque. ¿Usted sabe qué puntos se van a tratar? ¿Usted va a asistir a la misma? Mire, yo no asisto a las reuniones porque las reuniones lo que hacen es ayudarle al gobierno a darle más tiempo. Lo hacen como para tapar el dedo con un sol. Vienen y que miren y que hagamos un comunicado y que aquí que allá no todos los que asisten allá son parte vendidos. ¿Va? Porque hay que hablar. Hay transportistas que son acomodados. Hay transportistas que vienen y lo que están esperando es que el gobierno cuando manda un comunicado, el gobierno les hable a ellos para ver si les regala un confitillo o les engorda la cartera o la cuenta de banco. ¿Para cuándo está programado este paro de transporte? Bueno, ahorita yo hasta ayer que salí de unos exámenes que me estuvieron haciendo, yo estoy hablando con los compañeros y realmente están haciendo las reuniones porque uno hay que contar con la base. Yo cuento con la base mía que es la presidencia a nivel nacional, la directiva a nivel nacional, y que realmente ellos pues son los que deciden. Bueno, muchas gracias a don Víctor Aguilar. ¡Gracias!